Yo creo que el colectivo de personas con autismo es un colectivo muy heterogéneo, muy diferente y se necesitan no solamente más programas sino con diferentes estrategias o diferentes maneras de apoyar a las personas para que puedan acceder desde todo el ciclo vital, desde pequeñitos hasta las personas adultas, al ocio, a la vida, a tener una vivienda, una vivienda normalizada como cualquier otra persona, a poder ir a la escuela con otros niños o niñas o poder tener los apoyos necesarios para que puedan estar en los contextos más normalizados. Así que no es tanto que se necesiten más que también sino más variados en la manera de responder porque las necesidades de las personas van a ser distintas. Yo creo que son un colectivo, como hemos dicho, muy diferente que pueden tener distintas vulnerabilidades, pueden ser vulnerables sobre todo, como habla este curso, a nivel de bienestar emocional. Entonces, todo lo que podamos hacer para que las personas se sientan cómodas, se sientan en espacios donde puedan estar manteniendo relaciones con otras personas, donde puedan participar, donde puedan ser importantes, siempre va a ser algo preventivo para que puedan tener un buen desarrollo. Yo creo que la visibilidad del autismo en los últimos años ha tenido un buen desarrollo. Es verdad que a veces tendemos a ver solo algunos colectivos dentro del autismo y no otros. Entonces, es verdad que existen las personas con autismo sin discapacidad intelectual, con una serie de vulnerabilidades y de características también, y existen las personas con autismo con discapacidad intelectual y con muchas necesidades de apoyo. Y desde ahí, visibilizar todas esas situaciones es lo difícil, porque a veces en la prensa o demás solamente nos referimos a un colectivo. Y es un colectivo muy variado. Pues yo diría que si tenemos buenos servicios para toda la comunidad, tendremos buenos servicios para personas con autismo. Primero tenemos que hacer buenos servicios para todos, atendiendo un poco ese ciclo vital, desde pequeñitos hasta la edad adulta. Y yo creo que una parte que sí que estamos en un momento muy importante de reivindicar son los procesos que se están llevando en España en los últimos años de desinstitucionalización, donde se está abogando por trabajar donde las personas con autismo y las personas con otras discapacidades puedan vivir con los apoyos que necesiten, pero en entornos que no sean residenciales grandes, sino en pequeñas viviendas, con los apoyos que requieran y ajustándose a las necesidades que tienen las personas. Yo creo que eso, tanto en la vida adulta como en cualquier ciclo, el momento del ciclo vital, lo tenemos que ir ajustando, a dar apoyos donde están los niños y niñas o donde están los adultos de desarrollo típico.